Hoy me levanté pensando en ti Queriendo hacerte cosas que no me atreví Todos me están diciendo que yo estoy demente Pero en verdad te quiero a ti Dime por qué jugas con mi corazón Nos amamos y te fuiste sin explicación Solo quiero que me quieras como yo te quiero Bebé te espero Dame más De esos besos que fueron eternos Y marcaron el tiempo Dame más Que aún yo tengo recuerdos contigo Que aún están vivos Dame más Dame más Hoy me levanté pensando en ti Queriendo hacerte cosas que no me atreví Todos me están diciendo que yo estoy demente Pero en verdad te quiero a ti Dime por qué jugas con mi corazón Nos amamos y te fuiste sin explicación Solo quiero que me beses como yo te beso Dame más De esos besos que fueron eternos y marcaron el tiempo Dame más Que aún yo tengo recuerdos contigo que aún están vivos Dame más Dime por qué jugas con mi corazón Dame más De esos besos que fueron eternos y marcaron el tiempo Dame más Y aún yo tengo recuerdos contigo que aún están vivos Dame más Dame más Dame más Dame más